Reflexión para el día de hoy, 8 de agosto. Hicimos una lista. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido. 12 pasos y 12 tradiciones, página 75. Cuando llegué al octavo paso, me pregunté cómo podría hacer una lista de todas las cosas que había hecho a otra gente, ya que eran tantas personas y algunas de ellas ya no estaban en mi vida. Algunos de los daños que yo causé no eran muy graves, pero realmente me molestaban. Lo más importante de este paso era estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar los daños lo mejor que pudiera en ese momento particular. Querer es poder, así es que, si quiero sentirme mejor, tengo que descargar los sentimientos de culpa que tengo. En una mente tranquila no hay sitio para sentimientos de culpabilidad. Yo puedo limpiar mi mente de estos sentimientos con la ayuda de mi poder superior si soy honesto conmigo mismo. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 8 de agosto. Hicimos una lista.